Almayolanda Morales Corral, Mauricio Gallegos Jiménez, Damir Navetas, Paola Benítez Primero, María José Lina Sánchez Moreno, presentes. El presidente municipal, me informo que se encuentran presentes, el presidente municipal, el director anterior del sistema de coro y los acuerdos que se tomen en esta sesión. El presidente municipal, me informo que se encuentran presentes, el presidente municipal, el director anterior del sistema de coro y los acuerdos que se tomen en esta sesión. Con un posto aproximado de los acuerdos en la riva de 45 carreras internacionales de la amistad, los docentes. Señor presidente municipal, señor señor servidores, queda a su disposición. Se somete a votación quien esté a favor de manifestar una forma acostumbrada a los mandos humanos. ...sobrar el quinto punto de orden del día.